He cambiado Para cambiar Para cambiar Me he pensado en un sonrano Quienes estancar de poder cambiar Y es que ustedes están en un lugar Y a ti, para la mierda Y que vale el día Y de tarde Para cambiar Para cambiar Para cambiar Para cambiar Para cambiar Para cambiar Bueno, gracias Jumbo Si no es así